...que nos va a creer que podemos, intentamos, buscamos, jugamos al fútbol, pero bueno, no quiere entrar. Bueno, viene el clásico, un partido especial para Godicu, ¿es el partido ideal para volver a la victoria, para reencontrarse? Ojalá, son dos equipos que venimos flojos, que necesitamos de una victoria, así que sería un lindo partido para empezar la noche a ganador. Fede, en la tramecura, fue la figura de la cancha, ¿vos cómo lo viste? Fue un gran partido del equipo, y eso ayudó mucho, como decía recién, por ahí nos costó los primeros 20, pero después se tomó buena mano el partido y creo que fuimos dominadores.